La Biblia Ya van a conocer a mi mamá, porque mi mamá es de tamaño. Es pitbull. De enfrente al cuello, chasca. Ni se me desloca la mandíbula, nadie la saca. Tenía mucho ritmo mi mamá. Mi mamá no me hacía dormir así. Ay, qué lindo mi hija. ¿Hasta qué hora voy a esperar para que no lo haces? Porque uno va analizando, ¿no? ¿Cuál es esta forma de silbar en la vida, no? ¿Cómo sirvas a tu pata? Si está más lejos... Levanten la mano los que han visto el trampolín de la fama, la firme. Todo. Vamos a imaginarnos, ¿Cómo hubieras sido si yo a los 18 años, 20 años, pata de barrio, hubiera ido el trampolín de la fama a recursar? Quiero dedicar esta canción para toda la gendita de mi barrio. Esa gente... Es especial a mi viejita, ya cumpliendo 60 años. En este momento ya está pasando por un momento difícil, pencana. A mi mamá, a tu mamá. ¡A la tuya! A tu mamá. A la señora. A su madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Y bésame, amor mío, bésame, en la lluvia del adiós, enmoja tu cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!